Con tus números en mano, a encontrarnos con tu suerte vamos. La Lotería del Pueblo informa que en el sorteo ordinario 1983, efectuado este martes 3 de marzo del 2020, el premio mayor ha correspondido al número 42.163. 12 millones por acumulación para hacer realidad los más grandes sueños. El billete fue vendido por Silvia Elena Jácamó en Rivas. Una nueva oportunidad de cambiar y mejorar tu vida te espera este próximo martes con 8 millones de Córdobas. Más gente está jugando, más gente está ganando. Cada martes, la esperanza de ganar y la alegría de ayudar. Lotería Nacional